¿Cuándo son las elecciones? Este domingo 7 de junio son las elecciones. Las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde. Si dan las 6 de la tarde y ya te encuentras en la casilla que te toca, pero aún no has votado, no te preocupes, los funcionarios recibirán tu voto. Las casillas podrán cerrar antes de las 6 de la tarde, siempre y cuando todas las personas de su lista nominal ya hayan ejercido su derecho al voto. Si eres mayor de 18 años, vives en Querétaro, cuentas con tu credencial de elector vigente y estás inscrito en la lista nominal de electores, no olvides votar este 7 de junio.